Mucha tinta 2 La okuma, la roca contra la ola, el sol y la luz de la luna Mucha tranquilidad, la naturaleza ayuda No hay nada mejor que el sonido de la espuma En la cara me da el aire, me da la brisa pura A mí me tranquiliza y me quita la amargura Ahora nada, tengo prisa, soy un monje saulín Para la familia estoy pescando, estoy moviendo el egg Y despejate esa cabeza, ven, aprende a sentir Respirando el aire fresco aquí, ya soy feliz Piscadón Muy buenas tardes a todos Bueno, pues ya estamos aquí con otro nuevo vídeo En este caso no va a ser un vídeo de pesca Pero sí tiene que ver con el egging, ¿vale? Y por... mosquito Tiene que ver con el egging, como digo Son dos rifas que ya llevan cerca de un mes Mes y algo Llevan pues puestas Las he puesto en Instagram Porque es donde cuando hago alguna publicación Pues va directo ahí Pero sé que hay gente que no tiene Instagram Y no se enteran pues de estas rifas Bueno, pues aquí os muestro la primera rifa A ver si se ve bien No sé, vale, con la luz Aquí vale, se ve algo Bueno, la primera rifa lleva Un carrete de Daiva Prorex 2500 Lleva un alicates de Mustad Mustad Lleva un pack de seis cubrepoteras Ya sabéis los que son, ¿no? Luego lleva Una DTD full color 2.8 Una Dos llamasita Modelo F En 3.0 me parece Luego 3.0 full color De DTD Una 2.8 full color también En color rojo Luego una roja en 2.8 Ya veis que están Pues por aquí, ¿vale? Las DTD Luego lleva Dos Shimano Clinch De dos y medio Lleva las OAT Eggie OH Life En dos y medio Las Neon ¿Vale? Esto es el pack 1 Luego miramos el pack 2 ¿Vale? Que es este de aquí Este pack lleva Una pernera de Hart Lleva un Daiva LT Caldia Perdón LT 2000 S Barra H De Caldia Lleva Una bobina De flurocarbono De Daiva Lleva un Egi De Daiva También El Dar 2 Lleva Una potera De Egi OH Life Madre mía Con los nombres De dos y medio De la Neon Lleva una Ballistic 2.8 Del año pasado O sea El modelo del año pasado Pero nuevas Lleva una Shimano Clinch Y una De Un 2.8 De DTD La Full color Y un trenzado 0 0.13 ¿Vale? Un X8 Lo veis ahí Os lo muestro otra vez ¿Vale? Ahí Bueno Pues Por aquí O por aquí No sé por dónde Los voy a poner Os van a aparecer Los números Que están disponibles ¿Vale? Los que están marcados O sea Los que están disponibles Ya me estoy yo haciendo Un rollo Estáis viendo Que tengo Una gorra Nueva ¿Vale? Y pone un 14 Ahí Bueno Pues este es el regalo De Reyes Por parte De Carlitos El compañero de pesca Ya conocéis Eh Ya hacía tiempo Que no lo veía Y Y eso ¿Vale? Nada Pues si estáis interesados En comprar O adquirir Mejor dicho Adquirir algún número ¿Vale? Os lo dejo Por aquí abajo En la descripción De este vídeo Y Hacéis vuestro Visum Y ya os marco Los números Que me digáis ¿Vale? Y nada Esperemos que las Acabemos pronto Para poder hacer Una sola Ahora son dos Me equivoqué yo En hacer dos Pensando que Se podían salir Y tal Es mejor siempre Hacer una sola Así que a ver Si acabamos Estas dos Y ya más adelante Haremos Una Pero más potente ¿Vale? Con mejores premios Están bien los premios ¿Vale? Así que sin más Nos vemos en el siguiente Que ya será Pescando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!